Schneider sabe que hoy en día madurar no es fácil. Antes madurabas o madurabas. Mirá, organizar una fiesta requería un esfuerzo sobrehumano. Ahora un textito y listo. Pero no es tu culpa. Mirá lo fácil que es enfriar una cerveza sólida. Antes era una odisea. ¿Sabés cómo te hacían madurar las odiseas? Hasta los juegos eran cosas serias. Pum, maduraste. Los de ahora, mueren. En un mundo despoblado era fácil sentar cabeza. Con la superpoblación actual se complica. Antes se festejaba si el motivo era muy importante. Hoy se festeja cualquier cosa. Me queda una materia y termino el CBC. No sos vos, es el mundo de hoy el que no te ayuda a madurar. Brindemos con una Schneider. La cerveza con la madurez exacta para el hombre que está en eso. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza.